Música Ay después voy mal Mira la cámara y sonríe 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 Mira, nos enfoca esa cámara ¡Vamos! 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 Chicos, no seáis vulgares. Porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar, María Cristina me quiere gobernar y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. Me vamos pa' la playa, allá voy, me coge la maleta y la cojo, me tírate en la arena y me tiro, me súbete en el puente y me subo, me tírate en el agua. En el agua, no, 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 María Cristina que no, que no, que no, que no. ¡Ay! ¿Por qué? María Cristina me quiere gobernar, oye, me quiere gobernar, que no, que no, me quiere gobernar. María Cristina me quiere gobernar, y yo le sigo, le sigo la corriente porque no quiero que diga la gente que María Cristina me quiere gobernar. ¡Vamos! Le gusta el vaca, la mujer del pelonero, le gusta la caña, la mujer del canicero, me pide pistola, la mujer del patrullero, y la del bombero, me está pidiendo fuego. Le gusta el vaca, la mujer del pelonero, le gusta la caña, la mujer del canicero, me pide pistola, la mujer del patrullero, y la del bombero, me está pidiendo fuego. La mujer del marinero quiere ancramé, la mujer del canicero, me pide pistola, 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 ¡Suscríbete al canal! Y eso es lo que quiero, besos, que todas las mañanas me despierten, besos, sea por la tarde y siga habiendo, besos, luego por la noche y hoy me den más besos pa' cenar. Y dime por qué, tú te echas mil cremas por el cuerpo si no se te ven y se te han olvidado los sentimientos. Tienes que empezar por resolver lo que tienes dentro y no piensas que así en los demás que más darás si mal o bien. Mucho metrosexual y faltan besos y eso es lo que quiero, besos, todas las mañanas me despierten, besos, sea por la tarde y siga habiendo, besos, luego por la noche y hoy me den más besos pa' cenar. ¡Suscríbete al canal! Te casaste, la cagaste, te casaste, la cagaste, te casaste, la cagé. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.